¡Farza Moreno! ¡Marcando un nuevo estilo sin límites! ¡Farza Morena! ¡Vamos a la muerte! Quiero enseñarle al mundo entero que así se baila la morenada en el carnaval Quiero enseñarle al mundo entero que así se baila la morenada en el carnaval Con matracas de quirquicho, ponchos de vicuña, saludando con el sombrero así se baila la morenada Con matracas de quirquicho, ponchos de vicuña, saludando con el sombrero así se baila la morenada Así, 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 así se baila la morenada así, 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 cocanis de la central Así, así, así se baila la morenada así, 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 cocanis de la central Fuerza, fuerza Moreno ¡Farza Moreno! ¡Farza que sopla ya! ¡Farza Moreno! ¡Farza Moreno! ¡Farza Moreno! ¡Farza Moreno! ¡SIN LIMITES! ¡Y como dice! Quiero enseñarle al mundo entero que así se baila la morenada en el carnaval Quiero enseñarle al mundo entero que así se baila la morenada en el carnaval Con matracas de quiquilicho, ponchos de mi cuñada Saludando con el sombrero, así se baila mi morenada Con matracas de quiquilicho, ponchos de mi cuñada Saludando con el sombrero, así se baila mi morenada Así, 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 así se baila mi morenada Así, 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 cocanis de la central Central, lo mejor del mundo, ay, 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 cocanis ¡Fuerza! 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 Más abajo, morena, más abajo Así, 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 así se baila mi morenada Así, 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 cocanis de la central Así, 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 así se baila mi morenada Así, 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 cocanis de la central Quiero enseñarle al mundo entero Que así se baila la morenada En el carnaval En el carnaval Quiero enseñarle al mundo entero Que así se baila la morenada En el carnaval Con matracas de quiquilicho Ponchos de mi cuñada ¡Fuerza! ¡Fuerza!